Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Es curioso cómo Jesucristo dice que él existe antes que Abraham. Los judíos, claro, inmediatamente le querían apedrear porque era una blasfemia decir que este hombre era eterno, pero claro, es que cuando Abraham se le promete una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo, que las arenas del mar, se estaba refiriendo a esa descendencia que iba a suceder en Jesucristo. Por eso, en definitiva, Abraham, que es el padre de todos los creyentes, quiso ver el día, vio el día de Jesús, el día de la muerte y la resurrección, saltó de gozo, porque sabía que no era en Isaac, en su hijo carnal, digamos, donde se iban a cumplir las promesas de Dios, sino que en un descendiente suyo, en la medida en que es descendiente de hijo suyo, que es Jesús de Nazaret, esa promesa de Dios se iba a cumplir. Y por eso, qué bonito saber que la vida de Cristo está anunciada, que la vida de Cristo estaba perfectamente profetizada y que Jesús es la razón por la cual toda la humanidad es bendecida. Que si somos amados de Dios, no solamente lo somos por nuestra existencia, sino porque somos imagen y semejanza suya a imagen de su hijo Jesús, que al hacerse hombre, pues evidentemente asume nuestra naturaleza humana. Jesucristo es el punto de referencia nuestro. Todo lo que estamos llamados a ser, sucede en Jesús. Y todo lo que esperamos de Dios, va a suceder por la muerte y resurrección de Jesús, porque es la carne de Jesús la que nos salva. Dios quiere salvarnos así, haciéndose hombre. Y por tanto, Abraham, pues claro que saltaba de gozo pensando ver en el día de Jesús, porque sabía que ese anuncio que se le había hecho, se iba a cumplir en un descendiente suyo, y que todos serían bendecidos. Qué bonita es la palabra, ser bendecido por Dios. Bendecir significa decir cosas buenas. Y claro, por causa de Jesús, Dios dice cosas buenas de nosotros. Por causa de Jesús, Dios elimina el pecado. Por causa de Jesús, Dios nos da la libertad interior. Por causa de Jesús, somos bendecidos por Dios. Cuánto, ahora que estamos ya a las puertas de Semana Santa, cuánto nos importa estar cerca de Jesús. Señor, ojalá que yo comprendiera que ni el dinero, ni los viajes, ni el prestigio, ni el placer, que nada es valioso comparado contigo. Porque si estoy contigo, seré bendecido por tu causa. Porque todos los santos sabían que, estando cerca de ti, Señor, pues iban a ser bendecidos. Y por tanto, aunque tenga debilidades, aunque tenga pecados, aunque me cueste seguirte, aunque sea una persona, yo, simplemente, invocar tu nombre, llamarte, y desde mi debilidad e incluso desde mi pecado, Señor, querer estar contigo y querer estar cerca de ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!